El clásico beso del payaso. No tengo palabras. Yo creo, Oscarín, que una disculpa podría ser adecuada. Tal vez banda no estaba lista. No sé cómo lo sientas tú. Es alguien a quien quieres, a quien invitaste a salir. No está bien robar besos, amigo querido. Tú eres un caballero. Ella le robó no adquirarte. Pero él pidió la dinámica. ¡Ay!